Y ya nos van a indicar el virus Eso a gusto Ya te vamos a empezar a lucinar y a ver unicornio A ver compa, pues lloviendo, a ver Que si aquí está, ahí está Ya resonó esto Hey, hey, wake up Ay, ay, ay Crawl out of one hole and into another You want to tell me what's going on here? Americano, sí Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are Name's Leon, came here looking for this girl Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type Maybe Okay, let me guess She's the president's daughter? That's too good for a guess Want to start explaining? Psychic powers Nah, just kidding with you, amigo I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church And who might you be? Me llamo Luis Serra I used to be a cop in Madrid But now I'm just a good-for-nothing guy Who happens to be quite a ladies' man Why'd you quit? Fuf, policía You put your life on the line Nobody really appreciates you enough for it Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore Used to be a cop myself Only for a day, though I thought I was bad Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City On my first day in the Force That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department Give me more about us Hey! Let me... Do something, cop! After you Now Ah! 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 It's Leon Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up You're okay, right? I'm fine There was a male civilian held captive According to him, Ashley's in a church somewhere What happened to him? He managed to escape Do you have a fix on the location of that church? No But apparently there's a secret passage in the village that leads there I'm heading back to the village Here we go 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 Con las bombas, toma, lo ha sido paro ¡Echo bombas! No mames, ¿de dónde me la aventaron? ¿Quién fue el hijo del arrogrami? Verga que me aventó eso Espérame, sí, otra vez, hámonos Espérame Que no nos juramos porque estaba viendo la Z ¿Cómo hacerla, mijo? Voy a hacer picadillo A ver, primero déjame echarse a mí de las putas a volcarse Que se pruebe todo el puto ¡Ah, no mames! ¡Ah, cabrón! No, culpa, pues Se echaron al welcome ¿No sabés que eso se podía? ¡Sí, mi pedo! Vamos para allá ¿Dónde, mi pedo? ¡Eso, mátalo! ¡Mátalos! ¡Mátalo, mátalo! ¡Machillo! ¡No hay nadie! ¡Órale! Por andar matando al welcome ¿Cómo andamos de salud? ¡No, sí, está acá! ¡Esoye, qué carajos! ¡Ah, yo la solté, di! ¡No, sí te digo! A ver, espérenme, vamos a ver Porque esto sí se está poniendo Vamos a echar unas combinaciones de hierbas Bueno, sí, así como estamos Ahora sí, José Efe Vamos a hacer un elpuntá ¿Vamos a qué están matando al welcome? A ver, pero espérenme Claro, pero... ...lo habíamos cumplido Pero bueno, me voy a ver si es hot. Vamos a matar a estos pinches prientos, ahora sí. Bueno, por lo menos ya me eché un puño, ¿no? A ver, ¿a qué le jodes? ¡Ah, yeah! ¡Ah, no! ¡Pachengada! Pues sí le estoy dando, ¿no? Este es el primer momento de arriba, porque arriba está la primera insignia, ¿no? Y es la que necesitamos para poder salir de aquí. A ver, mi rey, ¿dónde está? ¡Qué onda! Me van a aventarnos a sus pinches y a... Me van a aventarnos. ¡Órale! ¡Para afuera! ¿Qué, qué, qué? Ah, aquí está la primera. A ver, espérame. Espérame, viene otro cuajo de estos perros. Ah, nomás eran dos. Déjalos quemo. ¡Uh, hu, 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 hu! Espérame, espérame. ¡Ah, cabrón, espérame, espérame! ¡Eh, qué pasó! ¡Puta! ¡Chino, chino! ¡Sue esto desgraciado! Sí. ¡Muérete! De hecho, no me conviene que me agarre conmigo. Es que lo que se puede, vamos. No, 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 no viene ninguna. ¡Una, chico, perra! ¡Una, chico, perra! ¡Una, chico, perra! ¡Ya, muérete! ¡Ah, no mames! ¡Ya no tengo balas! ¡Voy desperdiciándola! ¡Es que más balas! ¡Ah, no, chico! ¡Ahora sí! ¡Si no me pongo verga, me van a matar! ¡Eeeeh! ¡No, pues un huevito! ¡No, no te creas! ¡El huevo no me va a hacer! ¡No, pues un huevo no me va a hacer huevo por cualquier cosa! ¡Porque a huevo! ¡Ya no debe pasar, porque si no, no tengo ni balas! ¡No, pues un huevo no me va a hacer huevo por cualquier cosa! ¡Yo voy a tener que hacer huevo por cualquier cosa! ¡Dele, pues! ¡Chingada! ¿Quién fue? ¡Ay, pues eso! ¡Dele! ¡Una! ¡Suscríbete al canal! Ok, pues ahora sí vamos a ver qué apagamos, ¿no? Porque andamos medios vacíos. Una granada. No sé en qué momento la activé, pero qué bueno que no era de otra cosa. Acá qué onda. Muy importante es por qué. Aquí es donde estaba el otro Brody. Aquí está la otra insignia. ¡Listo! ¡Vámonos! Ya no van a salir, ¿verdad? Ahora sí puedo revisar con toda libertad. Que me dieron pura manera. ¡No, mijo! No era para que la aventaras. Doble para el rato quemar. Pero a ver. Vamos a combinar. Esta con esta, esta con... ¡Ah! ¿Qué dijo? Pues con eso ya la armamos, ¿no? Dos huevitos. Bueno, pues ya. Espérame. ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Un varo? Acá cae. Hierba amarilla. ¡Ándele, pues! Hierbuqueta. Tenemos dosis. Las dosis perfectas. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Es todo? Vamos. ¿Y arriba qué onda? ¡Ja, ja! Nada por aquí. Rifle. Balitas. Yo creo que sí, ¿no? Fuga, ahora sí. No se abre. Simón, ya los tengo. Ya los tengo. A la base del ganado. ¡Ande! Acá vamos preparando. Cualquier cosa. Caminemos. Todo muy tranquilo, ¿no? Cuatro. ¡A la base del ganado. ¡A la base del ganado! 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 A ver, aquí sí se puede poner algo interesante Basura, cajas, cajas acá ¡Ay! ¿Qué es él? Dios mío, no sé ¡Muérate! ¡Cuán pinche el Lord Sartor! ¡No la maceta! ¡No la hipo! ¡Ay, Dios! ¡Este pinche aventador de mierda! ¡No la maceta! ¡Ah, poco! ¡Muérase! ¡Pinche aventador! ¡Márale! ¡Aquí las balas, por tu poco! ¡Ah, no estoy ya! ¡Un poco! Podéis avanzar A ver, pero espérame que había en la otra puerta Aquí ya no hay más piedras Bueno, es que me quedé acostumbrado al Resident 5 ¡Ja, ja, ja! Por eso lo sigo así La costumbre ¡Moni! ¡Un tesorito, eh! No se puede parar, ¿verdad? Si quieres se ve en la mira, carnal Bueno, ahorita vemos qué ¡No! 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 ¡Qué maldito! Fíjese, hijo. Fíjese para que se pique. ¡Tómala! ¡Tres! ¡Tres valles! ¡Tres! ¡Suscríbete! 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 ¡No quiero pasar de la vez a mi cabrón! ¡Vaya persona! Seguramente salieron de esa puerta, ¿no? ¡Ábrele, mi niño! ¡Eso, eso! ¡Tócale! ¡Lállese! ¡Vuélvale a abrir! ¡Vuélvale a abrir, mi cabrón! ¡Para que veas lo que te está! ¡Me voy a esperar! ¿Dónde vas a abrir, cabrón? ¡Eso, eso! ¡Bien! ¡Bienvenido! Se acabó la rola tensa, entonces ya estamos haciendo, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Mira nomás! ¡Hay que guardarla! ¡Hay que guardarla! ¡Me mandamos de vida! ¡Vamos! ¡Agárrenlo! ¡No les encanta! ¡No les encanta! ¡Eso es mala por aquí! ¡Eso me lo voy a puchillar! ¡Vaya pescaditos! ¡Pachín! ¡Es que sí lo puedo agarrar! ¡Ah! ¡Relojito! Son las 10.10 Bueno Bueno, para acá Para acá, rey Ándale, ahí Ahí, carnal Según los símbolos Pues sí Listo Ah, es que estaba como de lado Hay un rumor Hay un extraño entre nosotros Nuestro jefe se cuidará de la rosa De la plaga es mucho mejor que la traya De la plaga es mucho mejor que la traya If you become unpleasant to our eyes You'll face severe consequences ¿Qué? ¿Qué? Hijo Bien 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 85, 84% Enemigos eliminados Número de muerte es 2 Es que la neta Gracias por ver el video.